La hermandad sacramental de nuestro Padre Jesús de la flagelación y María Santísima de la caridad tiene prevista su salida procesional a las 7 menos 10 desde su casa de hermandad. Ante las precipitaciones de los últimos días que han obligado a la cancelación de cinco salidas, mantiene cautela, aunque afirma que a priori las condiciones meteorológicas pueden respetar el recorrido de su estación de penitencia. Lo vemos de una manera esperanzadora porque aunque puede llover hasta las 6 de la tarde parece que va de una tregua y ya hasta las 3 de la mañana no se prevén más lluvias, aunque sí se prevén mucho viento, que también es un condicionante, pero bueno, nosotros aquí como estamos callejeando casi siempre esperemos no tener problemas. Para esta Semana Santa el Paso del Misterio ha sido reformado y la Virgen restaurada. El Paso del Misterio hemos recuperado los candelabros centrales que desde hacía bastantes años no se ponían porque se compraron los saliones nuevos y no se distribuyó de manera que pudieran caber, pero teníamos intención de recuperarlo porque así el paso se oyó con más puntos de luz, se ve como más completo, digamos, y el resultado ha sido satisfactorio y a raíz de esto hemos tenido que poner un suelo nuevo también. La Virgen se restauró porque estaba sobre todo de los brazos, los tenía ya muy débiles, se restauró, se limpió la cara y también estrenamos una parihuela nueva del Paso del Palio. La entrada a la carrera oficial está prevista sobre las 10 menos 10 de la noche y recogida en torno a la una de la madrugada. A los pasos de la hermandad le acompañarán unas 100 personas entre nazarenos y costaleros, además de la banda de cornetas y tambores Virgen de los Llanos de Albacete y la Asociación Músico-Cultural Banda de Música de Tocón, Granada.